Esta asociación salió de una reunión de un grupo de amigos que conocimos más intensamente la labor de Loli Mendoza, una misionera de la doctrina de la doctrina cristiana y cumbreña que lleva en África 20 años. Conocimos su labor a raíz de hacer la ilustre cumbreña en 2016 y entonces decidimos reunirnos y ayudarla en sus proyectos allí en Burkina Faso. Al principio lo que hicimos fue mandar contenedores con las cosas que ella nos solicitaba. El primer contenedor, que era un gran contenedor, fue de material escolar y juguetes. Siempre procurábamos meter juguetes para que los niños en Navidad tuviesen un regalo. Mandamos otro contenedor, otro año, de ropa y también juguetes y un último de material para el comedor que se estaba montando y también juguetes. Seguimos trabajando y nos hicimos asociación en noviembre de 2017. Y entonces Diputación se interesó por nosotros inmediatamente, al igual que el Ayuntamiento de Cumbres Mayores, y nos dieron el primer año, nos dieron una subvención de 40.000 euros, más 2.000 euros que daba el Ayuntamiento de Cumbres Mayores y mil que nos comprometíamos nosotros, eso fueron 43.000 euros que durante el curso 18-19 destinamos a comprar unos terrenos allí en Burkina, porque las mujeres estaban en un centro que tenían que compartir con niños y con los niños en el cole, ellas trabajando. Es un centro donde las mujeres van a un taller de costura, con el fin de que con el tiempo tengan ellos su propio negocio. Entonces al tener que llevar a sus niños allí, los niños allí reciben la alimentación y la educación en los primeros años de vida. Entonces como en ese centro estaban un poco hacinados, pues decidimos que con ese dinero que teníamos del proyecto había que comprar primero unos terrenos para separar a las mujeres de los niños. Entonces ese primer año se compraron los terrenos, se canalizó, se construyó un depósito de agua y se canalizó el agua porque ya había allí un pozo existente, se le dio la alimentación a los niños durante todo el curso escolar y también se pagaron las nóminas de todas las personas que trabajaban en el centro. Eso fue más o menos lo que hicimos en el primer proyecto. Pues allí tenemos entre 12 y 14 personas trabajando, monitoras de costura, monitoras del jardín de infancia para los niños, cocineros, guardián de noche porque el centro necesita un guardián, una persona de mantenimiento, la misma coordinadora y la directora del centro y la persona encargada de unos microcléritos. Los niños se multiplican y entonces alrededor de 120-130 niños acuden allí diariamente y tenemos que tener en cuenta que gracias a nosotros a este proyecto pues la alimentación diaria la tienen garantizada, si no sería muy difícil que comieran. La línea de microcrédito es un dinero que destinamos dentro del proyecto para que las mujeres que terminan su formación en el centro puedan emprender su propio negocio y así ellas sean autosuficientes y no dependan siempre de nosotros porque claro nosotros pretendemos ayudarlos cuanto más podamos pero el objetivo principal es que aquello sea sostenible y ellos se mantengan por sí mismos. Eso fue lo que hicimos con el primer con la primera subvención de diputación y del ayuntamiento y la asociación no todos en conjunto que como digo siempre trabajamos los tres mano a mano para que esto sea posible entonces en el proyecto del año pasado que firmamos en 2019 digamos que vamos por cursos académicos en el 2019-2020 diputación nos concedió una subvención de 45.000 euros el ayuntamiento volvió a aportar otros 2.000 y la asociación nuestra mil euros entonces ahora lo que sí pretendíamos era ese terreno que habíamos con que habíamos comprado dedicarlo a unas aulas pero las aulas siempre que estuviesen legalizadas para que en un futuro también el gobierno se hiciese cargo de las pagas de esos de los maestros que trabajen allí entonces todo tiene sus medidas para que puedan ser aulas legalizadas creíamos que este proyecto nos iba a llevar varios años porque claro la construcción de un colegio la construcción de un comedor eso necesitábamos muchísimo dinero pero tuvimos la suerte de que manos unidas también ha apostado por nosotros tenemos mucha suerte porque tanto el pueblo como las instituciones y todo el mundo se vuelca con nosotros la verdad es que estamos muy contentos en ese sentido entonces manos unidas ha pagado la totalidad de la construcción del comedor y las aulas estamos hemos pagado la instalación eléctrica de los tres centros de las tres aulas que se han hecho y el comedor y las letrinas y también la instalación del agua y luego por supuesto pues seguimos alimentando a los niños y dándoles la educación durante el curso escolar incluso durante el verano porque hemos tenido que ampliar un poco el proyecto por medio de la situación que hemos vivido este año con el COVID y también seguimos pagando las nóminas de los de los trabajadores de allí y seguimos también con el programa de microcréditos para que las mujeres una vez que ya están formadas creen sus negocios todo eso este año que ya se está prácticamente está todo prácticamente hecho así que muy contentos y muy satisfechos y